12 investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Santispiritus ultiman detalles en la fabricación de un PCR de producción nacional. En declaraciones al periódico Escambray, el director del CIGB de Santispiritus, doctor en ciencias Enrique Rosendo Pérez, dijo que en esta fase del proyecto realizan estudios de desempeño y evaluaciones por terceros para confirmar la efectividad del diagnosticador. En el proyecto han participado también el Centro Nacional de Biopreparados, el Centro de Estudios Avanzados, el CIGB de La Habana y el Centro de Inmunoensayo que conforman, producen, registrarán y comercializarán el PCR cubano.